Las mujeres son el 52% de la población en el país. A pesar de ello, los gobiernos se encuentran en deuda con la generación de oportunidades. Datos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, muestran que en El Salvador, de la población que tiene acceso a un trabajo, el 81% son hombres, mientras que las mujeres no llegan ni al 50%. Venga a ver la barata, a 3 y a 5 la falda, venga a verla, a 3 y a 5. Basta con visitar un mercado y enterarse que en su mayoría los comerciantes son mujeres, dedicadas a un trabajo informal, porque no les fue posible el acceso a otra fuente laboral. El país está mal, oportunidades son pocas, y la verdad es que nosotros del comercio informal sí más o menos lo defendemos, pero ahora la situación en el país no está ni en que tengan estudio ni nada. El gobierno viene de poner una caja de crédito. De las dificultades en que se encuentran, están enteradas las políticas que participan en el Foro de Mujeres de Partidos Políticos en El Salvador. Los datos muestran que cuando una mujer logra obtener un empleo, gana un 30% menos que los hombres, a pesar de desempeñar funciones similares. Se estudian alternativas para impulsar el empoderamiento económico de la mujer en la región centroamericana. Es de recordar que muchas de ellas son cabezas de hogar. Realizar todas aquellas reformas que nos permitan un mejor acceso a créditos y microcréditos para las mujeres. Las políticas sostienen que si se les permite mayor acceso a cargos públicos, la realidad de las mujeres sería diferente. Y es que de los 84 diputados, solo 27 son mujeres, mientras que de los 20 espacios en el Parlamento Centroamericano, 6 son mujeres. Esperan abrir más las puertas de la política con una reforma a la ley de partidos que exige el otorgamiento de cargos. El trabajo de promoción para la participación de las mujeres se ha limitado a la elaboración de una estructura formal. Hacemos leyes, creamos instituciones, incluso asignamos presupuestos, pero no hay una conexión todavía con las mujeres de la sociedad. La ley de partidos políticos, donde logramos el grupo parlamentario de mujeres de la Asamblea Legislativa, logramos que quedara en la ley que el 30% de las planillas de elección popular debían de llevar la representación del sector femenino. Los resultados de este foro serán presentados en el Encuentro Regional de Mujeres, a realizarse en República Dominicana en agosto. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.